Vamos a empezar una serie de lecciones para explicar el papel de los microorganismos en dos ámbitos muy importantes, que son el medioambiente y la sanidad. Empezamos por el medioambiente y en este aspecto hay que hablar sobre todo del papel que tienen los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son los ciclos de la materia. Ahora hablaremos sobre todo del ciclo del carbono y del nitrógeno, pero también hay que hablar del ciclo del fósforo, del hierro o del azufre. Vamos a recordar una serie de conceptos que son importantes relacionados con los ecosistemas. En primer lugar, hay que recordar que quiere decir que un organismo sea productor o que sea consumidor o descomponedor. Un productor es un ser vivo, en general, no solo un microorganismo, que convierte materia inorgánica en materia orgánica. Eso es lo que hacen, si hablamos de organismos macroscópicos, por ejemplo, las plantas, cuando hacen la fotosíntesis. Taman materia inorgánica, dióxido de carbono y una fuente de energía, que en el caso de las plantas es la luz, y a través del proceso fotosintético convierten la materia inorgánica en materia orgánica. Y a todos los eléctricos que son capaces de hacer esto, convertir materia inorgánica en no orgánica, se les llama productores. Porque lo que están haciendo es fijar materia inorgánica, convertirla en no orgánica, y la ponen a disposición del resto de eslabones de la cadena trófica, que a partir de esta incorporación de materia orgánica reciben alimento. Los organismos que necesitan una fuente de carbono orgánico para recibir esta materia, se denominan consumidores. Entonces, dentro de los consumidores podríamos hablar de consumidores primarios, que son aquellos que se alimentan directamente de los herbívoros, consumidores, perdón, de las plantas, consumidores secundarios, que son los que se alimentan de herbívoros, consumidores terciarios, etc. Depende del ecosistema, pues podemos llegar a un número finito y limitado de niveles tróficos de consumidores porque no es infinito la cantidad de eslabones que puede haber. Hay una pérdida muy significativa de energía disponible a un nivel trófico al siguiente y eso es lo que limita la cantidad de eslabones que puede haber en las cadenas tróficas. Y luego tenemos los descomponedores, que estos sí siempre son o bien bacterias o bien hongos. Los descomponedores lo que hacen es, son fundamentales en el reciclaje de la materia, porque vuelven a convertir la materia orgánica en materia inorgánica. De manera que, por ejemplo, a partir de los restos de hojas, excrementos, cadáveres, materia orgánica en general, que puede haber en el medio, en el ecosistema, lo vuelven a convertir en materia inorgánica. Y si estamos hablando, por ejemplo, en el ecosistema terrestre, de un bosque, las plantas vuelven a tener nutrientes disponibles en el suelo gracias a la acción de microorganismos que hay en el suelo que reconvierten a esa materia orgánica en inorgánica. A todo este proceso de reciclaje de la materia se le denomina ciclo de la materia. Ciclo de la materia en el ecosistema es un proceso cerrado. La energía entra y se pierde, entra en forma de energía luminosa y se pierde en forma de calor y los usos que hagan los seres vivos de esta energía. Pero la energía que recibe un ecosistema no vuelve a la fuente inicial, que es el sol. Entonces, ahí no hay un proceso cíclico, es unidireccional. Sin embargo, la materia no es así. Digamos que empieza, gracias a la acción de los fotosintéticos en general, de los productores, que convierte en materia inorgánica en materia orgánica. Entonces, esa materia orgánica es utilizada por los consumidores del nivel que sea, primario, secundario, tercero, el que sea. Estos consumidores producen restos orgánicos, así como lo producen también los productores. Y los descomponedores lo que hacen es reconvierten estos restos orgánicos en materia inorgánica. Como pone aquí en la diapositiva, los descomponedores son bacterias y hongos, saprófito. Saprófito es un tipo de nutrición heterótrofa que consiste precisamente en la descomposición de restos orgánicos. Entonces, gracias a la actuación conjunta de todos los eslabones de la cadena atrófica, se produce un reciclaje de la materia. Y de esa manera, digamos que no se desaprovecha la materia en el ecosistema. Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, bio hace referencia a la biosfera, los seres vivos que forman parte del ecosistema. Geo hace referencia a las rocas porque, veremos en alguno de los ciclos que vamos a explicar a continuación, que las rocas pueden servir de reservorio, de depósito temporal, o muy largo plazo, de alguno de los elementos, por ejemplo, del carbono. Y químicos, pues porque hay una serie de reacciones químicas que intervienen en los procesos de conversión de unas moléculas o de unas sustancias a otras para que la materia pase de inorgánica a orgánica o dentro de las inorgánicas, pues los distintos compuestos que vamos a ver que aparecen. Bueno, como digo, los ciclos biogeoquímicos implican a los elementos principales, a los principales bioelementos que forman parte de la materia viva. Hay que hablar sobre todo de los ciclos del carbono y el nitrógeno, pero también hablaremos del fósforo, del azufre y del hierro. Entonces vamos a empezar con el ciclo del carbono. En este esquema, que es complejo porque el ciclo del carbono lo es, vemos las flechas que nos muestran las distintas interconexiones que hay entre los componentes de un ecosistema. Entonces si empezamos por aquí, que es lo más lógico, por la fotosíntesis de partir de los productores, vemos que el dióxido de carbono que está en la atmósfera, pues las plantas o los fotosintéticos en general, los productores incorporan ese CO2 y lo convierten en materia orgánica. Esa materia orgánica pasa varias cosas con ella. Primero, los consumidores, pues aquí nos dibujan dos herbívoros, utilizan esa materia orgánica y la convierten en su propia materia. Parte de la materia orgánica de los productores se convierte en retos orgánicos, que es aprovechada por los descomponedores o bien se convierte en combustibles fósiles. Todos los seres vivos llevamos a cabo la respiración celular, de manera que, así como las plantas quitan dióxido de carbono del aire, ahora hace la fotosíntesis, todos los seres vivos, productores, consumidores, todos, liberamos dióxido de carbono a la atmósfera. Luego aquí hay un flujo cíclico de dióxido de carbono. Los descomponedores, pues también respiran y también contribuyen a esta liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Si hablemos de un ecosistema acuático, pues en este caso sería el fitoplancton quien se encarga de ser el productor del ecosistema. El fitoplancton nutre al zooplancton, el zooplancton a organismos más grandes, etc. De manera que la materia orgánica viva, pues también respira, volvemos otra vez a la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Se producen retos orgánicos que los descomponedores del ecosistema acuático, pues o bien se convierten en combustibles fósiles o bien respiración por los descomponedores. ¿Qué pasa con los combustibles fósiles? Pues si nosotros no los utilizáramos, eso sería un reservorio de carbono importante. Estaría atrapado ahí gran parte del dióxido de carbono que se fue convirtiendo en materia orgánica durante millones de años y no volvería a la atmósfera. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, por la industria, por el transporte, esos combustibles fósiles los quemamos. Y entonces en la combustión liberamos dióxido de carbono al aire. ¿Qué consecuencia tiene esto? Si liberamos más CO2 del que los productores son capaces de retirar, pues eso conlleva una serie de cambios en la combustibilidad atmosférica. Un aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera. El CO2 es un gas de efecto invernadero y desencadena todo lo que estamos viviendo que denominamos cambio climático. En la siguiente imagen vemos un esquema similar al anterior. Vemos todos los procesos que están relacionados también. Aquí menciona, por ejemplo, el vulcanismo, porque los vulcanes también son importantes en la hidratación de dióxido de carbono. Y nos dice cuáles son los reservorios de carbono. Dice las rocas carbonatadas, la caliza, por ejemplo, los combustibles fósiles y los sedimentos. El humus orgánico sería la capa de sedimentos que se forma en el nivel superior del suelo y que sirve de nutrientes para las plantas, por ejemplo. Y la atmósfera es un reservorio de carbono también. Entonces hay un intercambio entre las rocas, la parte sólida de la tierra, los seres vivos, la atmósfera. Por eso se llama ciclo o proceso cíclico. En esta imagen vemos representado el ciclo del nitrógeno, que también es complejo. Entonces vamos a ver primero aquí la descripción de los distintos procesos que tienen lugar. Y luego volvemos a la diapositiva con el esquema. En el ciclo del nitrógeno intervienen varias cosas. En primer lugar, hay algunos microorganismos que son capaces de tomar nitrógeno atmosférico. Nitrógeno atmosférico es nitrógeno gaseoso, N2. Y de convertirlo, y eso se llama fijarlo, en amonio. Quienes pueden hacer eso son bacterias fijadoras en nitrógeno, que o bien viven libres en el ecosistema, o bien viven de manera simbiótica con algunos organismos no microorganismos. Por ejemplo, las leguminosas, que son los cereales, perdón, los cereales, las legumbres, como las alubias o los guisantes. Tienen en sus raíces nódulos, o sea, unos abultamientos en los cuales conviven bacterias fijadoras de nitrógeno, que toman nitrógeno del aire y lo convierten en amonio. Entonces, le pasan parte de ese amonio a la planta y de esa manera la planta no necesita vivir en un suelo que tenga un aporte de nitratos, que es la fuente asimilable de nitrógeno por las plantas. Las bacterias fijadoras no necesitan que haya nitratos en el suelo, pueden vivir en suelos pobres. Las bacterias fijadoras de nitrógeno son muy curiosas porque las hay que son aerobias, las hay que son aerobias estrictas, las hay que son aerobias facultativas, las hay que son microagrofilas, hay de todo. Y lo curioso es que el enzima, que es capaz de fijar el nitrógeno, que se llama nitrogenasa, se inactiva con el oxígeno. De manera que para poder fijar el nitrógeno, el oxígeno no puede estar presente y hay distintas estrategias para conseguir eso. Por ejemplo, en algunos de los casos de bacterias inviantes con plantas, las plantas le filtran el aire que les llega a las bacterias de manera que eliminan el oxígeno. Y esta nitrógenasa no se ve inactivada y las bacterias son capaces de fijar nitrógeno. Otro de los procesos relacionados con el ciclo de nitrógeno es la amonificación, que es la conversión del amonio en nitrógeno orgánico, que puede ser amoníaco, urea o ácido úrico. Y después hay un tipo de bacterias que se llaman amonificantes que lo degradan. Está la nitrificación, que lo que hace es convierte el amonio en nitratos a partir de cateón amonio y de nitritos. Y eso lo hacen las bacterias que viven en el suelo en dos pasos distintos, que son nitrosomonas y nitrobacter. Está el proceso de desinulación del nitrógeno por parte de las plantas que incorporan nitratos y por parte de los animales que incorporan nitrógeno en forma orgánica, por ejemplo, con las proteínas. Y luego hay un proceso que se llama desnitrificación, que es la comisión del nitrato al nitrógeno gaseoso. Eso supone una pérdida de fertilidad de los suelos, porque perden nitratos del suelo. Y eso lo hacen algunas bacterias que lo que hacen es oxidar nitrógeno orgánico del suelo. En este esquema vemos, por ejemplo, la fijación en nitrógeno atmosférico por parte de las bacterias fijadoras, que lo convierten en cateón amonio. Y ese cateón amonio puede ser convertido en nitritos por parte de bacterias nitrificantes. Los nitritos se convierten en nitratos. Y los nitratos son una forma asimilable de nitrógeno por parte de las plantas. Si tenemos una planta que tiene bacterias simbientes con ella, que son capaces de fijar nitrógeno, pues lo hacen directamente. Las plantas se sirven de fuente de nitrógeno, como por ejemplo una forma de proteínas, a los animales, y los animales eliminan formas de nitrógeno, como la urea en nuestro caso, al suelo. Y los descomponedores utilizan todos los restos orgánicos provenientes de todos los seres vivos, con nitrógeno formando parte de esos objetos orgánicos. Los descomponedores lo que hacen es reconvierten estos en amonio y devuelven al ciclo otra vez.